Las transferencias de dinero en nuestra sucursal electrónica consiste en un servicio que permite el paso de dinero entre una cuenta de origen y otra de destino sin la necesidad de asistir a una agencia bancaria. Generalmente este paso se da entre cuentas del mismo banco, pero también es posible hacerlo hacia otras cuentas de otros bancos y, en nuestro caso, hacia otros países parte de la red Bacredomatic mediante nuestro servicio de Ameritransfer. Las transferencias permiten tomar dinero y colocarlo ya sea en una o varias cuentas de destino. Esto gracias a nuestra opción de Transferencia Múltiple, que se encuentra en la primera pantalla del proceso de transferencia. Si tienes acceso a este servicio, es porque previamente has firmado el contrato de transferencias hacia cuentas no vinculadas que te entregan a la hora de solicitar el servicio de sucursal electrónica. Si no tienes acceso, dirígete a alguna de nuestras sucursales y solicítalo ahora. Para conocer cómo realizar una transferencia entre cuentas locales o hacia cuentas BAC de otros países mediante Ameritransfer, te invitamos a que veas los videos correspondientes que hemos preparado para ti.